Hola a todos, os habla la directora de la revista de Todos. Sin duda alguna, ha pasado mucho tiempo desde que la revista, o esa revista, dejó de seguir llegando al público como antes lo hacía. Por avatares de la vida y por mi firme decisión de querer ser madre, he querido tomarme un año de descanso laboral para relajarme y conseguir esa maternidad que tanto ansío. Sin dejar a un lado mi amor hacia las letras y así terminar mi segunda novela y también a que la revista de Todos vuelva a brillar como antes lo hacía. No soy quien para irrumpir de nuevo en vuestras vidas, para pediros desde la humildad que volváis a colaborar en ella. Seguro que tendréis muchas cosas que reprocharme y os invito a que lo hagáis, porque seguro que el hasta luego que pronuncié en su día os dolió, pero os garantizo que a mí me dolió más. Llevar la dirección de la revista de Todos no es fácil. Habíamos alcanzado un nivel de más de mil visitas diarias, muchas aportaciones a editar, maquetar, realización de book trailers y no podía, de verdad, con tanto trabajo. Mi intención es despegar con un especial que se publicará el 22 de diciembre. Ya sabéis que antes siempre publicábamos todos los días 22 de cada mes. Como siempre pido que la aportación no tenga una exención de más de tres hojas, que en el título vaya incluida la palabra Navidad, todo esto junto con una ilustración para el texto y una foto vuestra, por favor, hacérmelas llegar vía mail a cualquiera de las siguientes direcciones. La revista de Todos arroba hotmail.es o el rincón de Eva arroba hotmail.com El plazo máximo para hacerme llegar vuestra aportación será el 8 de diciembre. Justo después se cerrará el plazo para que a mí me dé tiempo a escribir la mía propia y como siempre hacer el vídeo de promoción con todas las aportaciones. En el asunto no olvidéis poner aportación especial Navidad, más que nada porque al no tener muchas de vuestras direcciones agendadas puede que vaya al spam. Voy a subir este comunicado al canal que la revista tiene en YouTube, evidentemente al blog de la revista y en Facebook. Os invito a que lo compartáis en vuestras redes sociales para así conseguir llegar más lejos. Os ruego agradecidamente que me hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia con el fin siempre de mejorar la revista de Todos. Si os queréis poner en contacto conmigo lo podéis hacer mandándome en privado y luego os daré mi teléfono o bien buscándome con mi nombre Eva María Mainzana Batrobo en Facebook. Como siempre y una vez más me despido. Salud y suerte. Gracias.